Tenemos un problema de proyectiles que consiste en encontrar la velocidad inicial con que el esquiador sale volando por la rampa. El esquiador llega al punto B, que está ubicado a 100 metros desde el punto donde sale, pero a 100 metros sobre el plano inclinado. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Bueno, me dan el ángulo con que inicia, con que sale, que es 25 grados con respecto a la horizontal, hacia arriba. Y otro detalle que se me ha olvidado, me dan esta altura, 4. 4 metros. Recuerden que aquí uno puede escoger el marco de referencia, ¿verdad? De donde quiera. Yo voy a escoger el mío desde el punto de inicio del esquiador. Uno puede escogerlo en B también, no hay ningún problema. Bueno, si yo escojo ese punto, el punto B, eh, perdón, el punto B, el punto donde sale el esquiador, resulta que hay dos ecuaciones muy poderosas que podemos utilizar. Pero antes de eso, aquí hay un aspecto geométrico muy interesante, ¿qué es este? Aquí podemos cerrar este triángulo, ¿verdad? Podemos cerrar este triángulo. Cerrarlo aquí. Y entonces, por ejemplo, calcular este angulito. ¿Ve este triángulo guía? Eso es un triángulo guía. Ese triángulo o ese angulito es igual a este angulito. Entonces, uno tiene la hipotenusa, ¿verdad? Del triángulo grande. Y tiene la hipotenusa del triángulo pequeñito. Ah, en el triángulo pequeñito, resulta que este cita, ¿verdad? Que le vamos a poner cita. Es igual a este cita. Coseno de cita sería adyacente sobre hipotenusa. Y el seno de cita sería opuesto sobre hipotenusa. Entonces, podríamos comparar, hacer un criterio lado, lado ángulo a lado, de semejanza de triángulos. Y entonces, por ejemplo, podríamos encontrar esta h. Yo vengo y digo, bueno, el seno de cita es igual a h sobre 100 en el triángulo grande. H es el opuesto y 100 es la hipotenusa. Ah, pero es que resulta que yo ya sé quién es seno de cita. En el triángulo guía es tres quintos. Entonces, resulta que yo puedo venir y cambiarlo. Puedo venir y cambiarlo. Entonces, sería tres quintos por, y mandamos el cien a multiplicar, tres quintos por cien, eso me daría h. Que sería, ¿qué? 60, ¿verdad? 300 entre, 300 entre 5. Muy bien, 60 metros. Ahora resulta que, no, ahora sí vamos a ir un poquito a la teoría de proyectiles. Las ecuaciones de posición son muy importantes. Las ecuaciones de posición dicen dónde está el proyectil en un tiempo dado. En X sería VI coseno del ángulo por T. Entonces, vea qué curioso. De aquí también puedo venir y decir, bueno, coseno de cita, ¿verdad? Que sería este P. Sería adyacente sobre hipotenusa. Y coseno de cita en el triángulo guía es cuatro quintos. Entonces, ya puedo encontrar P también. ¿Cuánta distancia hay de aquí hasta aquí? 400 entre 5, eso es 80. 80 metros recorre el esquiador volando desde el punto de inicio hasta el punto B en X. 80. VI no lo sé. Coseno de 25, que pone ahí cuatro quintos, ¿verdad? Por T. Muy bien. Ahora luego, vamos a otra ecuación de posición que sería con Y, que sería VI seno del ángulo por T, menos un medio de G, T al cuadrado. Ojo aquí, qué interesante. Ah, bueno, en Y sería, ojo, cuidado, 4 más 60, 64, muy bien, muy bien. La gravedad 9,8, perfecto. Pero yo le diría que está malo. ¿Qué tendrá malo? Bueno, tiene malo, que como yo mi marco de referencia lo escogí aquí donde sale el esquiador, aquí va menos, porque son 64 metros hacia abajo a partir de este punto donde va a caer el esquiador. Eso es un error muy común en estos tipos de ejercicios, muy, muy común. Bueno, y entonces ahora resulta que de esta ecuación que está aquí voy a despejar el tiempo. Y lo voy a sustituir en la otra ecuación que está a la par. 1 medio por 9,8 es 4,9 por... Ahí está. Vamos a llevarnos esa ecuación un poquillo más desde la izquierda. Aquí hay una línea divisoria para que no lo usen. Bueno, este VI se cancela con este. Me quedaría... Menos 64 es igual a 80. Ojo aquí. Tangente de 25. Cero entre coseno es tangente. Menos 4,9 por 6,400 sobre VI al cuadrado coseno al cuadrado de 25. Y ahí viene, ¿qué tengo que despejar ahí? Tengo que despejar la OI. Y entonces vamos a meterlo en... Tengo un programilla de cálculo. Sería... Menos 64 es igual a 80. Tangente de 25. Menos... 4,9 por 6,400 entre X al cuadrado por coseno de 25 al cuadrado. Y vamos a esperar a que nos despeje. Y dice que da... 19,41. 19,41 metros por segundo. Y con eso terminamos el ejercicio. Pero también podemos encontrar el tiempo, ¿no? El tiempo que tarda en ir de aquí a aquí. Nada más metemos este señor acá. 80 entre... 19,41 coseno de 25. Y eso me daría el tiempo que tarda a volar hasta llegar al fondo, que es 4,54 segundos. Excelente. Muy bien. Con eso hemos terminado el ejercicio. Con eso hemos terminado el ejercicio.